¡Ah! Dios se bota en tu voz y le pides a Dios que también perdoné Oh Dios, es hermoso tu amor y el cielo de Dios que te salió en tu vida ¿Cómo te voy a creer si a través de tu amor conocí la mentira? No sé si te salió en tu voz Tú naciste, es quien se va a entender No me lo ves, me lo ves a mí No me sé, no me dios, no me dios 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 Según el cielo, puedes caer en la vida No me dios voy a caer A través de tu amor, conocida mentira ¡Suscríbete al canal! Que ya quieres eliminar, y a ti una voy a tomar, no te conmigo nunca me quise. Y que con igual de tu yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de la piel. Si no soy un ángel, y tú no sufres de este, no querés ver un problema, que es así, es soler. ¡Échalo! ¡Cántamela! ¡Gracias! 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 ¡Racias! ¡Gracias! 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 ¿Dónde llegas? ¡Gracias! Me hagas que me se puse ya Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh